Para esta semana, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que prevalecerán los días cálidos y las noches frescas en todo el país y que la influencia de una alta presión marítima afectará todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional va a estar predominantemente influenciado por una alta presión marítima, lo que significará que tendremos días bastante soleados, algunos medios nublados, anublados parciales en las regiones del Caribe de Nicaragua y en las zonas montañosas del país. Las lluvias estarán comportándose de manera aisladas en el Caribe, en las zonas montañosas y acá, pues en el Pacífico, no esperamos que ocurran lluvias por lo menos a lo largo de esta semana. En relación a las temperaturas, tendremos días cálidos y noches frescas a lo largo de toda esta semana con temperaturas máximas no mayores a los 35 grados casi en todo el territorio nacional, 33 grados para las regiones montañosas. Las temperaturas mínimas andarán alrededor de los 17 a 19 grados en todo el territorio nacional. Los vientos ligeros, solo en la parte sureste del país, prácticamente de Blufill hasta la desembocadura del río San Juan, tendremos vientos ligeramente moderados, con alrededor de unos 25 kilómetros por hora y que ameritaría pues que las embarcaciones pequeñas y menores para esta zona del país pues tomen algunas precauciones para evitar que algunos daños, algunos percances que puedan tener. Estas son pues las condiciones que vamos a tener esta semana. Para Noticias 12 y Gloria Campos.